No crea que nos hemos olvidado del contenido que nosotros presentamos y que puede parecer a veces no se le da seguimiento qué sucede o qué pasa después de que la historia es llevada a la pantalla y que es contada, sobre todo cuando es contada como lo hace nuestro compañero Julio Guevara, porque recientemente le presentamos la historia de un hombre que literalmente con basura hace hamacas para sacar adelante a sus hijos. Resulta que esta persona fue visitada nuevamente por nuestro compañero Julio Guevara, que se llevó una enorme, tremenda sorpresa. Todo eso gracias a ustedes, nuestros televidentes. Con las manos y los pies en la obra, Octavio y su hija Joana inician un nuevo día. Están trabajando el doble o quizá el triple, porque desde que salieron en la televisión los pedidos de hamacas elaboradas con desechos plásticos aumentaron. Hoy tengo pedidos extraordinarios, hoy tengo que trabajar al doble haciendo hamacas. Sin duda, ya recordaron esta historia. Se las presenté hace algunos días. Se trata de un padre que recoge plástico en las calles del Cantón Salamo, en Acajutla, Sonsonate, para sacar adelante a sus cinco hijos, desde que su esposa murió. Nuevamente, un reportaje viral, que atrapó a muchas personas, precisamente por eso lo visitamos de nuevo. Y no llegamos con las manos vacías. Hasta en camión nos tocó viajar, porque de diferentes puntos del país, a Octavio y a sus hijos, prácticamente le enviaron de todo para amueblar su ranchito, como él dice. Siento como que he nacido de nuevo, y mi vida, gracias a cada colaboración de las personas de buen corazón, hoy soy otra persona diferente, con una sonrisa, que le digo que Dios les va a bendecir en grande. Sus palabras erizan, y cómo no. La alegría de estas personas es única al ver que desde esta noche podrán dormir en verdaderas camas. Pero las imágenes hablan por sí solas, y dejan en evidencia toda la bendición que recibieron. Aparte de muebles y electrodomésticos, víveres, ropa, efectivo enviado por salvadoreños residentes en otros países, y mucho más. Osequios que nunca imaginaron. Yo pues nomás, desearle unas bendiciones grandes a cada una de las personas. Por tener buen corazón. ¿Ya habías estrenado zapatos vos? No. ¿Alguna vez? ¿Nunca? ¿Te sentís contenta? Sí. Mira, y de cómo vas a dormir hoy también me dijiste que estabas contenta. ¿En cuál cama? ¿Cuál escogiste? ¿El camarote o una camita? Una camita. ¿Por qué? Porque sí. Y las visitas inesperadas continuaron. Este grupo de personas llegó desde Acajutla. Son miembros de Ángeles de Esperanza. Se encargan de ayudar a personas que lo necesitan, y este día decidieron sorprender a esta familia. Donaron hasta una bicicleta para que Octavio camine menos recogiendo plástico. Cuando conocimos el caso, pues gracias a su reportaje, pues nos dio ese sentimiento. Porque vamos, comentamos al grupo allá en Estados Unidos, y por medio de rifas, pues ella, pues la bondad de las personas que allá en Estados Unidos, pues elaboran la rifa, pues ellos nos envían para nosotros poder ser parte de esta bendición de él. Momentos maravillosos, que a este hombre solo lo hicieron imaginar, la felicidad que su esposa sentiría, al ver el aprecio que se han ganado como familia. Estuviera llorando de alegría, se sintiera la mujer más dichosa de estar recibiendo esa bendición. Olvidaba algo. Octavio nos contó que también ha recibido llamadas de reconocidas empresas que comenzarán a comprar sus hamacas para distribuirlas. Ahora Octavio y sus hijos están felices porque salvadoreños de corazón enorme reconocieron el esfuerzo que a diario realizan para salir adelante. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.